Hola, soy Jorge Gil Suárez y es un gusto poder ofrecerles otra interesante historia de la música del Oriente Boliviano en el canal Los Creadores de YouTube. Así como cada departamento tiene una canción muy especial, que se considera el segundo himno, como Oco Chabamba, Viva Santa Cruz, Potosino Soy, Viva Trinidad y otros, el departamento de Pando tiene un precioso taquirario. De eso hablaremos en este video que hemos titulado Así. Los hermanos David y José Torrico Valencia y la historia del taquirari pandinita, 70 aniversario, y la grabación del trío oriental que la hizo famosa. El año 2018, la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano y Social de Pando, Dependiente de la Gobernación, declaró al taquirari pandinita como parte de la identidad pandina. La nota de prensa difundida en las redes indica que el origen de esta popular canción se remonta al año 1953. David Torrico Valencia, con sus 21 años, inspirado en una bella joven, escribió la letra de la canción que en ese entonces se titulaba Viva Pando. La letra acompañaría la partitura musical que fue compuesta por su hermano José Torrico Valencia. La fusión de la letra y la música fue extraordinaria. Los hermanos Torrico trabajaron el material con mucha dedicación para participar en el Festival Nacional de la Juventud que se desarrolló en la ciudad de La Paz el año 1954, donde el taquirari Viva Pando fue la revelación del festival y obtuvo el segundo lugar. Doce años después, los hermanos Torrico, autores de la letra y música del tradicional taquirari, denominado Viva Pando, deciden entregar la canción al trío oriental para que ellos la puedan grabar. El trío oriental acababa de grabar el taquirari de Pedro Shimose, Sombrero de Sao, y rápidamente se convertiría en el gran suceso discográfico nacional del sello Lira de Discolandia. A la par del SP, Estenden Play se llamaban los discos pequeños de cuatro piezas, donde estaba Sombrero de Sao, el 20 de enero de 1966 el trío oriental presenta de manera oficial su disco en el que se incluye la canción de autoría de los hermanos Torrico y ya se la denomina Pandinita. Actualmente, continúa la nota de la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano y Social de Pando, el taquirari pandinita es parte de la identidad pandina, considerada también como el segundo himno del departamento. La canción es interpretada con especial fervor y civismo en diferentes actividades y festividades. Datos sobre los autores El capitán músico José Torrico Valencia nació en Cobija el año 1920, el 24 de mayo. Fue músico de segunda del regimiento Ustaris, 13 de infantería, compositor de un sinnúmero de piezas musicales regionales, donde se destacó el inmortal taquirari pandinita, que como ya dijimos en aquella época cuando se inició se llamaba Viva Pando, y cuyos acordes son de su autoría. José Torrico Valencia falleció el 11 de agosto de 1992 a los 72 años de edad. Su hermano, el suboficial David Torrico Valencia, nació en Cobija el 8 de abril del año 1932 y es autor de diferentes composiciones musicales, El taquirari pandinita, Cobija, mi curucusí, la acueca capullito de Alelí, vamos mi linda cambita, puertorriqueña querida, el foxincaico perla del acre, el guayno eres la flor, el bolero mala mujer, y muchas otras composiciones. David Torrico se casó con Olga Mesa Cardoso, la quinceañera que fue motivo de su inspiración para escribir la letra del taquirari Viva Pando y que una vez grabado por el trío oriental llevaría para siempre el título de pandinita y este año 2024 está cumpliendo 70 años. David Torrico recibió todos los reconocimientos y homenajes que se hicieron por el famoso taquirari pandinita y falleció el 18 de diciembre del año 2013, a los 81 años de edad. Celebrando los 70 años del taquirari, los dejo con la primera grabación que se hizo el año 1966 a cargo del trío oriental. Pandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar, muchachita de alma anorectal, es mi tierra un paisaje de bello color, tiene inmensa selva donde ruge el caguar, tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin par, morena mi amor, bañada de sol, por eso yo te quiero, ay pandinita de mi corazón, brindo esta canción, a mi suelo natal, y con mucha alegría ayudarme a decir, viva pando mi amor. Andinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar, muchachita de alma anorectal, es mi tierra un paisaje de bello color, tiene inmensa selva donde ruge el caguar, tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin par, morena mi amor, bañada de sol, por eso yo te quiero, ay pandinita de mi corazón, brindo esta canción, a mi suelo natal, y con mucha alegría ayudarme a decir, viva pando mi amor. Morena mi amor, morena mi amor, bañada de sol, por eso yo te quiero, ay pandinita de mi corazón, brindo esta canción, a mi suelo natal, y con mucha alegría ayudarme a decir, viva pando mi amor.